¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estoy aquí, bien apuradita, casi me he olvidado, no, no. Tuvimos que salir y todo, llegamos de tarde y les cuento que hoy es el cumpleaños de mi papi, de Don Valentín. Y eso no puede quedar sin festejar. Y voy a hacer una rica tortita, aquí en la casa donde vivimos no hay panadería, es nada para comprar un pastel. Entonces yo voy a preparar, como siempre he hecho los pasteles de todo, las tortitas. Entonces el día de hoy voy a preparar con tres ingredientes para hacerlo más rápido. Aquí tenemos los huevitos, cinco huevos, tenemos azúcar y harina. Solo con eso, salga como salga. Ahora sí, vamos a empezar a separar las claras de las yemas. Rápido porque ya es de noche, ya son siete de la noche más, creo. Hasta las ocho quizás ya van a se tener que ir de aquí, no está aquí en donde estoy yo ahorita. Fue la fin que se ha quedado por abajo nomás y le voy a ir a sorprender. Se quedó abajo en otra casa. Entonces voy a separar las claras de las yemas. Eso. Todos los huevos voy a hacer así. Rapidísimo, rapidísimo. Yo ya tengo las claritas aquí y las yemas acá, miren. ¿Sí ven? Ahora sí, a batir. Hasta que quede el punto de nieve. Luego tengo que poner azúcar, la mitad de este azúcar pongo acá y la mitad lo voy a batir con las yemas. Así es, es un punto de nieve, no quiero. Entonces también así, a ver, tienen que hacer, se han hecho con tres ingredientes, una tortita. Ya van a ver con el punto de nieve que da, verán. Eso. Miren. Ya está. Es un poquito más demorado, pero sí se puede hacer, ve. Ve. Ya está para poner el azúcar. Vamos a poner la mitad del azúcar aquí. Eso. Ahí sí, otra vez, hasta que se seque. Ay, esas moscas. Estamos bien apuradas. Aunque sea de nochecita, tenemos que ir a sorprenderle con esta torta. Eso. Así yo lo seguí batiendo hasta que se seque. Miren cómo está apelando esto. ¿Sí ven? Ya está lista. Ahora sí lo vamos a dejar hasta un ladito. Eso. Y ya está bien firme. Ahorita nos toca batir las yemas. Yemas, yemas. Vamos a dejar tapadito esto. Esperen si un sí. Ay. Vamos a tapar. Eso. Lo dejamos esto a un ladito. Eso. Ahora sí con eso. No importa, no pasa nada. Batirlas con el trinche o la cuchara que estén las claras que batimos. Ahí sí agregamos los restos del azúcar y batimos. Eso. Más que una batida. Bien batido esto. Eso. Vamos a que se derrite el azúcar. Como pueden ver, miren, ya cambió de color y ya está el doble de lo que estaba. ¿Sí ven? Aquí le pueden poner ustedes esencia de vainilla o ralladura de limón, de naranja, si quieren que salga un sabor diferente. Si no, así nomás. Ya está listo. Ahora sí vamos a empezar a poner la harina. Listo. Pero aquí creo que no me va a dar. Voy a ver otra fuentecita. Bueno, yo le cambié de fuente. Como les dije, está muy pequeño para yo ir mezclando la harina y luego el que batí solo las claras. Miren, aquí está a punto de nieve. Se tiene que ir agregando acá. Y estaba muy pequeña la fuente que batí las yemas. Ahora sí vamos a ir poniendo poco a poco la harina. Eso. Para que no se haga bolitas o brumos así. Tenemos que ir pasando en el sedazo. Pues ahí sí vamos a batir. Eso. Miren, si ven. Estamos que bate, bate rápido, rápido. Nos coge más la noche. Ya nos quedó la noche, pero así hace más. Eso. Eso. Muy bien. Ahí sí. Miren cómo está quedando esto. ¿Sí ven? Ve. Miren qué delicia. Eso. Ahí sí vamos a ir agregando. Un poquito de acá. Eso. ¿Dónde está una cucharita? Sí. Ahí vamos a ir. ¿Sí ven? Así, así, así. Envolvimos. Miren. Sí, un poquito más. Luego la harina, un poquito más. Ahí. Listo. Ahí sí. Miren. Venga. Luego vuelto, otro poquito de harina. ¿Qué tan rápido que estoy haciendo? Porque no se me va a ver el tiempo. Otra vez, así. Tenemos que terminar de hacer todo así como estoy haciendo. ¿Sí ven? Es muy fácil. Venga. Miren, así tiene que quedar. Ahí vamos envolviéndole todo, solo así, miren. Movimientos envolventes. Miren. Así es que ustedes también se ponen a hacer y me cuentan si les sale. Ve. Ya está listo. Ahora sí, como yo no tengo horno, ahí está mi sarténcito. Listo. Acá está mi sartén. Ahora sí, ahora sí. La mente quita. Pero sí. Yo le voy a poner un poquito de aceite. Basta, basta, basta. Con esto lo voy a esparcir por todas las partes. Y recuerden que esto es al estilo de Doña Vicky. No van a decir, ay, Doña Vicky, no se prepara así. Eso. Listo. Y les cuento, me da ganas de poner, hacer de dos colores. Pero yo voy a hacer. Vamos. Vamos a ponerle ahí. Eso. Ahora sí. Ahí creo que mi sarténcito está muy pequeño. No sé. A ver si me sobra. Creo que he hecho una torta muy grande, miren. Se me va a salir de él. Eso le vamos a dar unos golpecitos ahí. Tal vez por dentro quedó algún espacio. Eso. Está listo. Voy a ver la tapita. Vamos a poner la tapa. Y llevamos al horno a 150 grados. Yo tengo la cocina. Le voy a poner en la cocina. Ahora sí. Lúcete cocina. Lúcete. Y hazlo más pronto posible. En una llama bajita tenemos que ponerla. Para que se cocine todo. Ahora sí, esperemos. Ya tenemos listo la tortita. ¿Sí ven? Esto, si ustedes quieren, lo pueden decorar, todo hacer y queda bien. Si ven, con tan solo tres ingredientes. Y van a decir, ya vi que le voy a dar eso, lo es a Don Valentín. Todo es cariño. Si le doy con mucho cariño y amor, es mucho lo que le doy. Si es que mire, lo que le hice con mis propias manos y tan se le voy a dar a mi papi, a Don Valentín. Ahora sí, recuerden, ustedes también pueden hacerlo con tan solo tres ingredientes. Este rico pastel, cuando están de cumpleaños. Ahorita sí me voy. Ya estoy con el pastel. Miren, le puse feliz cumpleaños. No se ve bonito, pero ya. Feliz cumpleaños, papi. Vamos. Ya va a estar durmiendo. ¿A qué hora es? 10. 10 de la noche estamos aquí. Está abierto la puerta. Ay, me voy a ir callando. 10 de la noche. Con todo mi cariño. Con todo mi cariño le hice, papi. Gracias. Yo misma. Por eso me demoré y ya son las 10 de la noche y estoy aquí. Gracias. Es mi cumpleaños, papi. Le hice con mucho cariño y yo misma. Gracias, tío. No, yo no. Todavía no se enoje. ¿Por qué no me hace un monte? Ya muérdalo ahí. Ya. Muérdalo, muérdalo. Mira ahí que hice. Gracias, chicos. Así espero, papi, que nos siga acompañando más. Y Dios nos dé muchos años más. Lo he ido para estar juntas aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y eso ha sido. Mira, son las 10 de la noche, pero con todo cariño le he hecho para mi papi. Y le vine a dejar. Ya son las 10. Hay que comer con mi mami también. Ya está yendo a dormir. Ya está yendo a dormir. Ya está bañando. Bueno, pues se enfocan. Nos quedan. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Muchas gracias a todos. A todos, a todos, a todos mis hijos. Gracias. Si no fuera por ahí, no hubiese estado como estoy. Y el lugar donde estoy. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Eso ha sido todo por este. Ay, gusto. Dios mío.